observa la reacción de ella fue inmediata no se puede despegar de él es una especie de obsesión que siente por él en este punto la atracción de ella por él es extrema sobrepasa los límites normal y el que hace observa como la aparta y dice no no te voy a presumir la conocí recién arrogante más divertido de nuevo y observa como ella se ríe cómo reacciona ella realmente está fascinada con este hombre pero qué pasa hermanos sean bienvenidos a un nuevo vídeo lo que estás a punto de ver tiene el potencial de cambiar para siempre tu forma de interactuar con las chicas en lo que vas a ver a continuación te va a volar la imaginación quiero que prestes mucha pero mucha atención a esta increíble interacción donde se da el contexto ideal del método de seducción arrogante y divertido para crear atracción en una chica hasta el punto en el que ella se obsesione contigo él abre con un chiste para romper el hielo esto encanta a cualquier persona observa la energía de seguridad que emana él está totalmente cómodo con una vibra impresionante si lo haces pagarlo lo tengo claro esto es aceptación de responsabilidad se necesita hacer lo suficientemente alfa para aceptar que cometiste alguna falta y además de eso estar dispuesto a enmendarla sin ningún tipo de complicación a menudo las personas que cometen un error se exaltan y gritan y dicen yo no fui yo no me voy a hacer cargo yo no esto yo no otro y en esta manera evaden las responsabilidades y es precisamente ese pasión de responsabilidad lo que los hace una persona de muchísimo muy bajo valor pero si tú aceptas y te haces cargo de tus acciones además con esta tranquilidad esto te hace un hombre muy superior esto es algo que únicamente hace el 6 por ciento de los hombres muy pocos tienen tanta seguridad en sí mismos está perfecto tenemos bien en cana acá no no van cana nadie en españa por ésta volver agarra estoy dos meses ya así gana así estamos observa acá los hombros hacia atrás el pecho hacia el frente esto es un lenguaje corporal perfecto a kilómetros se le nota el valor tan alto de este hombre a él le preguntan cómo te levantaste a ella y que responde él dice no ella me levantó a mí además no me enfoques que tengo muchas fans acá él está siendo arrogante y divertido pero en su máxima expresión acá él comunica dos cosas la primera es que tiene una extrema seguridad y digo extrema porque se coloca él mismo y de forma automática en yo soy el premio diciendo que es ella la que lo conquista a él y la segunda cosa que comunica es preselección que es cuando él dice no no me enfoques que tengo muchas fans y es que de una manera divertida está diciendo que él tiene muchas chicas detrás de él y escucha que te levantaste a ella y observa la reacción de ella fue inmediata no se puede despegar de él es una especie de obsesión que siente por él en este punto la atracción de ella por él es extrema sobrepasa los límites normales yo recién llegué viste cuando tenés quilombo tenés que decir yo recién llegué ella se ríe sabes ella sabe que está al lado de un gran tipo yo recién llegué viste cuando tenés quilombo tenés que decir yo recién llegué el hace otro pequeño chiste burlándose de ella pero de una manera adorable fue culpa de los zapatos que no ella le dice hacemos repareja ella se lo quiere ganar a toda costa es como si le dijera te necesito tú eres un hombre alfa increíble y como tú son pocos y el que hace observa como la parta y dice no no te voy a presumir la conocí recién arrogante más divertido de nuevo y observa como ella se ríe como reacciona ella realmente está fascinada con este hombre y vuelve y lo abraza sabes este tipo se ha convertido en un reto para ella en una obsesión para ella es que literalmente ella no puede ni quiere despegarse de él ni un poquito ni un instante este tipo definitivamente es un crack acaba de decir una línea perfecta él dice me levanté un mapache pero lo dice de una manera chistosa y al mismo tiempo adorable esto entra al interruptor primario del cerebro de las chicas y crea atracción instantánea hermanos esto parece un curso pero no esto es totalmente gratis para mi audiencia fiel así que dale like a este vídeo y si aún no estás suscrito entonces te invito a suscribirte para que veas mucho más vídeos como este suscríbete y comenta aquí abajo me suscribí que yo lo leo y te respondo ahora sí continuamos no espera este tipo ya es otro nivel él aprovecha ese momento de tropiezo con ella para decirle cuál es tu nombre es una forma de decir tú quién eres cómo te llamas es una manera arrogante y graciosa de decir yo ni sé quién es esta mujer yo ni la conozco esto aumenta la atracción además mira cómo ella reacciona reacciona más que bien ella se ríe definitivamente lo está disfrutando mucho acá vuelve a ser un poco arrogante y divertido que ya lo hace también que ya lo hace tan preciso que en este punto la atracción está en su punto máximo le dicen a él sabes cómo se llama y él dice sí mapache esto es prueba social la prueba social se da cuando todos los que te rodean se ríen de tus chistes buscan tu aprobación te dan la razón están pendientes de lo que dices y todo este tipo de cosas esto hace que tu valor aumente infinitamente la nieta de chihuahua mira cómo termine hoy es patita al hombro todo mira me rompieron los que te han de salir esta mujer está fascinada para ella todo es un encanto se la está pasando súper bien se está riendo mucho esta mujer haría lo que sea por él y escúchame haría lo que sea por este hombre tiene que darse un beso de primera cita le dicen bueno pues tienen que darse un beso de primera cita y que dice él tú que crees que yo soy tan fácil este tipo es un crack tiene que darse un beso de primera cita él dice soy un tipazo pero con convicción quiero que comentes aquí abajo soy un tipazo además así sé que este vídeo te está gustando algo que quizás no notaste es que él camina dándole su espacio y observa como literalmente ella lo persigue el vuelve y la aleja un poco colocándose como un premio indiscutible bueno acá ella habla de su ropa cara que una cosa y la otra esto es como una manera de darse un poco de valor es una manera de decir que es una mujer cara y con esto quiere decir que es valioso bueno un estilo maiden de mis zapatos el pantalón es un este es el sencillo dice y hace una pequeña broma acerca de venezuela o una pequeña broma no es nada personal esta mujer está fascinada ella está completamente encantada con este hombre y literalmente ella está encantada con este tipo y va a querer seguir saliendo con él no sólo ese día sino muchos días más porque ella está obsesionada con él ella no se quiere despegar de él ni un instante comenta aquí abajo si este vídeo te gustó para seguir trayendo contenido de este tipo y seguir analizando muchas más interacciones y más métodos de seducción y si ves algún vídeo que yo debería analizar entonces puedes enviármelo ya sea por correo o por instagram o simplemente me puedes etiquetar en ese vídeo que cuando yo haga el vídeo te menciono para mucho más contenido y motivación diaria entonces sígueme en mi instagram donde estoy subiendo vídeos cortos y de altísimo valor yo soy Richard Chantres y nos vemos en el próximo vídeo